La carrera de Saúl Álvarez es una de las más exitosas en el boxeo. Los diversos logros y sus excéntricos lujos son testigos de todo lo que ha cosechado el canelo en su carrera. Debido a ello, el jalisciense tiene una colección exclusiva de automóviles en su mansión ubicada en Guadalajara, los cuales no permite que nadie toque y los dañe. En un video en el canal de YouTube de Graham Bessinger, el canelo le da un tour de su casa al periodista y empresario estadounidense, en el cual presume su Ferrari, un Lamborghini, un Shelby Mustang, un Rolls Royce y demás autos. Este Rolls Royce es para una ocasión especial, yo nunca lo conduzco, siempre voy en la parte de atrás y mi chofer conduce, es elegante y me encanta, comentó Álvarez al mostrar uno de sus automóviles. Después de ello, presenta a dos de sus amigos que se encargan de cuidar su garage. Sobre esto, Bessinger les preguntó si alguna vez se preocuparon por dañar a un auto, por lo que ellos contestaron de forma negativa, aunque esperan que nunca pase eso. ¿Alguna vez se han preocupado de que estén dañados o rayados? Preguntó Bessinger. No, y ojalá que eso nunca pase, comentaron los trabajadores del canelo entre risas. Inmediatamente, el canelo añadió en tono serio, no, no puede pasar eso, haciendo referencia a que sus autos no deben recibir ningún daño. El video concluye con otras tomas de la mansión de Saúl Álvarez, las cuales muestran su sala de juegos, el cuarto principal y un cuarto entero con toda su ropa. ¿Cuándo será la próxima pelea del canelo Álvarez? Después de haber perdido su último combate ante el ruso Dmitry Vibol, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez quiere limpiarse las heridas en una trilogía confirmada con el kazajo Gennady Golovky, a quien se enfrentará el próximo mes de septiembre en una pelea donde el tapatío buscará imponerse de nueva cuenta luego del empate y victoria obtenida en los dos pleitos anteriores. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.